... Yo voy a ser la orientación, que uso el micro, pero es que estoy por ronca. Es por eso. Bueno, hola a todos. Como sabéis, en esta legislatura he tenido responsabilidades en varias áreas, pero no os preocupéis que no os voy a ocurrir con temas de personal, que son casi tan difíciles de abordar como de explicar. Solo mencionaré que, bueno, llevamos bastante tiempo trabajando duro, aunque a veces es poco productivo ese trabajo, pero al final tendrá sus frutos, para intentar sacar una oferta pública de empleo, que en todos los ayuntamientos es algo normal, que sale todos los años, y en este ayuntamiento, pues no. Bueno, llevamos muchísimos años en la que no se ha sacado, y eso lo que provoca es los problemas organizativos grandes, porque, bueno, pues cuando no hay recursos humanos, evidentemente hay cosas que se pueden solucionar. Mientras llegamos a eso, hemos tenido que dar soluciones provisionales, y en esta línea hemos reforzado áreas tan importantes, por poner solo dos ejemplos, como atención al ciudadano, por una parte, de cara al exterior, digamos, del ayuntamiento, a los ciudadanos, y internamente, por ejemplo, prevención de riesgos laborales, que es algo tan importante y no había ningún recurso humano dedicado a eso. Y ahora al baile. Dar la vuelta al ayuntamiento requiere superar situaciones de bloqueo, como sería esta del personal, y los avances son muy lentos, pero, bueno, yo creo que sin duda vamos por el buen camino, por lo menos esto está en el debate, es que está hablando y lo estamos trabajando. También voy a pasar un poco por encima del área de comunicación, que, bueno, la voy a resolver muy rápido, pero a mí me ha llevado horas y horas y horas de trabajo, en, bueno, tertulias, entrevistas, ya me habéis oído muchas veces, en las radios, haciendo notas de prensa, explicando nuestra acción de gobierno, en redes sociales, a veces con más pasión de lo que la prudencia aconseja, ¿no? Y diseñando campañas para temas tan importantes como el bandanismo, el empadronamiento, la tenencia de animales, o el fomento del comercio local, que es la última que hemos hecho. Y como todo esto me parecía insuficiente para contrarrestar determinados mensajes interesados, pues también me abrió un blog, que tengo un poco abandonado, pero que a veces me ha permitido, pues, tener un desahogo y una voz propia para explicar algunos insníbulis de la política que son interesantes. Bueno, entonces ahora voy a pasar a lo que yo creo que sin duda han sido los campos más importantes que me ha tocado abordar, que son educación y cultura, áreas estrechamente unidas y en las que Pati y yo, pues, siempre trabajamos, pues, con un afán especial. Hablando de ellas, me viene a la cabeza el ejemplo perfecto de lo que ha supuesto para nosotros esta aventura del gobierno. Apenas había comenzado la legislatura y, tras compatibilizar esos primeros meses de locura con un avanzado estado de gestación primero y luego con un bebé, en mi caso lo digo, me acuerdo que visité al personal de la biblioteca, de la biblioteca municipal, con quienes ya habíamos trabajado para poner en marcha la primera edición del día de las bibliotecas. Entonces, yo, lo primero que me transmitió el bibliotecario cuando llegué fue agradecimiento. ¿Por qué? Pues, por estar allí. Simplemente, ¿eh? O sea, solo por estar allí. Según me contó, pues, la anterior conceja de Educación y Cultura no había pisado en la biblioteca en cuatro años. Esto lo he contado más veces, pero es que me parece insuficiente las que nos cuente. Tampoco le había parecido oportuno dedicarme un euro a ella, de modo que nuestra acción ha consistido en algo tan básico como atender a este servicio, para mí, esencial. Por una parte, agradeces que te pongan esto en el trabajo y, por otra, pues, te invadí un sentimiento de bastante tristeza y de rabia por el tiempo perdido. ¿Qué hicimos? Primero, recuperar una dotación para fondos bibliográficos, que está en torno, ahora mismo, a 4.500 euros al año. Ya veis que no es una cantidad que ni con plan de ajuste era inasumible. Además, la mitad de ese dinero, más o menos, lo presentamos a un proyecto de la Luma de Cantar y nos dan una subvención. Con lo cual, es una inversión ridícula. Una vez que logramos arreglar el desvanezado y captar otra vez la atención y fidelidad de los lectores, porque, claro, una biblioteca sin libros nuevos, como comprenderéis, pues, la gente no va. Pues, nos dedicamos ya a pensar y plantar iniciativas nuevas para fomentar la lectura, pues, hacer los niños más lectores, el libro viajero para los colegios, cuentacuentos, talleres de escritura y de cómic para chavales. A ellos hemos destinado este año, bueno, 2018, otros 3.000 euros del presupuesto municipal. Son cantidades que veis que son muy pequeñas, pero es que hay que hacer cosas así, porque no. No me importa que no me dé tiempo a contaros muchísimas iniciativas que hemos puesto en marcha relacionadas con educación y cultura, porque las podéis leer en el boletín, pero sí quiero transmitiros que ese ejemplo de la biblioteca ha sido una constante de la forma en que hemos tenido que trabajar, intentando recuperar lo perdido, ir a lo básico, a que el ayuntamiento cumpla unos mínimos, que los empleados públicos tomen el control de su trabajo, que se responsabilicen de él, que se sientan partícipes y que, innecesarios, para sacar adelante las cosas, simplemente. No trabajar de espaldas a ellos, sino con ellos. A partir de ahí, construir. Hemos triplicado la impresión en cultura y se ha notado en nuestra programación, con teatro, música, exposiciones, conferencias, visitas vigadas para acercar el patrimonio. Creo que hemos democratizado la cultura sacándola a la calle y haciéndola más accesible en muchas ocasiones. Hemos dedicado grandes esfuerzos a la comunidad educativa, escuchando sus necesidades y ofreciendo los recursos municipales para lo físico, con la chocose de mantenimiento de los colegios y también para lo intangible, con talleres, formación en valores, el pleno infantil, con muchísimas actividades que hacemos con ellos. No hemos convertido nuestro tiempo en grandes pastos ni en momentos gloriosos, sino que creo que hemos trabajado como hormiguitas sembrando para el futuro. También hemos trabajado mucho en proyectos transversales, esto por hablar de que no solo hacemos cada una de nuestras áreas, sino que muchas veces trabajamos en equipo porque hay temas que han requerido el esfuerzo y atención de varios, que hemos trabajado por la transparencia que han mencionado, la OCA, el Castro Urus, los espacios públicos, los locales, un montón. Y prácticamente en todas las áreas, a modo de resumen, hemos generado pequeñas revoluciones, solamente cambiando hábitos instaurados, regularizando, cuestionando lo que siempre se han hecho así, eliminando privilegios e intereses particulares para poner en cuenta de todo el interés general. La polémica ha acompañado nuestros proyectos más importantes y necesarios, como pasó con las famosas pegatinas del cementerio, así que, mensaje final, desconfian de los políticos que pasan desapercibidos y que solo ponen la cara para salir en la foto, ilucen sonrisa profiden y que debajo no hay nada. La verdadera gestión no luce tanto, pero sigue siendo necesaria, yo creo que quizá, más que nunca. Aplausos 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 Aplausos